El cáncer es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. En solidaridad a la lucha con ese padecimiento, el edificio bicentenario de la red salvadoreña de medios se iluminó de color rosa, gracias a Silvania. Y es que reafirmamos nuestro compromiso por concientizar a las personas sobre el cáncer de seno. Cada 19 de octubre es el Día Mundial de la Sensibilización por el Cáncer de Seno, incluido en el mes que la Organización Mundial de la Salud lo dedica por completo a esta batalla. En 2016, en el Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, se descubrieron 346 casos de cáncer, incluyendo 151 de mamá. La detección temprana es clave para vencer la enfermedad. En RSM estamos cerca con quienes diariamente desafían al cáncer. Por eso, a través de nuestros medios, TUTV, Canal 12 y Radio Sonora, en octubre le decimos, tócate, para que el cáncer no te toque. Este es un reporte de Inmar Batres. Inmar Batres Inmar Batres